En noviembre del 333 a.C., estando en la ciudad de Malos, cercana al río Píramo en la llanura de la región de Cilicia y habiendo prácticamente conquistado Asia Menor, Alejandro Magno recibió informes preocupantes. El vasto ejército persa, liderado por Darío III, había penetrado en Siria. Ante esta amenaza inminente, Alejandro tomó la decisión de reagrupar a su disperso ejército, ya que previamente, al enterarse que el rey persa estaba reuniendo un ejército en Babilonia, había enviado al general Parmenión a ocupar la estratégica región de Isos. Esta región incluía las famosas puertas sirias, un estrecho paso entre los montes Amanus conectando la región costera de Cilicia al interior de Siria. Estas puertas, junto al extremo oeste, albergaban el pilar de Jonás, una antigua estructura de importancia simbólica y religiosa para muchas personas de la época, conmemorando el lugar donde, según la tradición, Jonás fue vomitado por la ballena. Una vez consolidadas sus fuerzas, Alejandro lideró a su ejército hacia el sur desde la ciudad de Isos, siguiendo la costa del Mediterráneo, a través de las puertas sirias. Sin embargo, al adentrarse en el norte de Siria, los macedonios se encontraron con un vacío, ya que en ese momento Darío envió su ejército desde la ciudad de Sochi a través de las puertas de Amanides, una ruta desconocida para Alejandro, posicionándose en la retaguardia del ejército de Alejandro, cortando sus líneas de suministro. Darío III demostró ser un hábil estratega al cortar las rutas entre el ejército principal de Alejandro y Macedonia, lo que, con la proximidad del invierno, podría tener consecuencias devastadoras. Por otro lado, Alejandro cometió el error de no anticipar la posibilidad de que el ejército enemigo tomara una ruta alternativa, lo que lo dejó aislado de sus bases de retaguardia. Esta maniobra de Darío III puso en serio peligro la posición de Alejandro, ya que en caso de derrota, no tendría una ruta de retirada segura. Entonces, Darío tomó la ciudad de Isos, destruyó el campamento macedonio y mutiló horriblemente a los defensores y enfermos griegos que habían quedado de guarnición, quizá con la intención de provocar a Alejandro. Posteriormente, desplegó sus fuerzas al norte del río Pínaro, ocupando la empinada orilla derecha. Alejandro quedó perplejo ante las noticias sobre las maniobras de Darío III y decidió enviar un barco de reconocimiento para verificar la ocupación persa de Isos. Al confirmarse la situación, comprendió que no podían continuar huyendo por mucho más tiempo. Se vio obligado a enfrentarse al vasto ejército de Darío, que les superaba considerablemente en número. Entonces, Alejandro y su ejército emprendieron el regreso por el mismo camino que habían recorrido y avanzaron hacia el norte. Más tarde, Alejandro decidió acampar en la ciudad de Mirando debido a una intensa tempestad y tormenta que dificultaron. Su avance. En este lugar, Alejandro planificó la batalla, pues se encontraba aproximadamente a 37 kilómetros de distancia de la llanura de Isos, donde los persas esperaban al otro lado del río Pinaro, hoy conocido como Río Payas, con una fuerza estimada en más de 500.000 hombres, en contraste con los aliados griegos, cuya cantidad apenas alcanzaba los 50.000. Es importante señalar que estas cifras provienen de algunos historiadores antiguos como Ariano o Plutarco. Sin embargo, la mayoría de los historiadores modernos descartan estas cifras, considerándolas excesivamente altas para la época. En su lugar, se estima que el ejército persa no pudo haber tenido mucho más de 100.000 efectivos. En cuanto al ejército de Alejandro, estaba compuesto por aproximadamente 40.000 soldados en total, 24.000 soldados de infantería pesada, 13.000 soldados de infantería ligera, y un total de 13.000 peltastas, arqueros y honderos. Además, contaba también con unos 5.850 soldados de caballería. Así, a principios de noviembre del 333 a.C., los dos ejércitos se encontraron en las cercanías de Isos, en una estrecha llanura atravesada por el río Pinaro. La llanura donde se desarrollaría la batalla se ubicaba entre el Golfo de Isos y las montañas de Amanus, de modo que estaba delimitada por pequeñas montañas en un lado, mientras que el mar se extendía en el flanco opuesto. Darío, quien tenía la ventaja de disponer a su ejército en primer lugar en el orden de batalla, desplegó a sus tropas en dos líneas. En el flanco derecho, cerca de la costa, situó su caballería bajo el mando del general persa Navarzanes, aprovechando el terreno ya no ideal para maniobras de caballería. La caballería fue seguida por un batallón de infantería pesada persa, conocida como cardáques o cardaces, acompañada por la falange de mercenarios y desertores griegos altamente armados, liderados por Timondas, hijo de mentor de Roda. Este último era un famoso mercenario griego y hermano de Memnón de Rodas, quien fue el gran rival de Alejandro en las primeras batallas en Asia Menor. En el flanco izquierdo de la falange, Darío desplegó su infantería persa pesada, posiblemente un batallón de inmortales, extendiéndose desde el río hasta las colinas. Los inmortales eran un cuerpo de infantería compuesto por 10.000 soldados selectos que servían tanto como guardia personal del rey persa como tropa de asalto de élite. Su nombre fue otorgado por los griegos, quienes creían que cada hombre caído era inmediatamente reemplazado por otro, manteniendo así el número de este cuerpo siempre constante. Se anticipaba que los destacamentos de cardáques e inmortales brindarían apoyo a la falange de mercenarios griegos en el centro del ejército. Darío, consciente de su superioridad numérica, optó por actuar con cautela, estableciendo su estrategia en que esta falange debía contener el ataque principal de la falange macedonia. Para lograrlo, Darío ordenó la construcción de una empalizada en la orilla del río en aquellos lugares donde hubiera un paso conveniente. Su propósito era obligar a Alejandro a luchar por el control de los puntos de paso del río, confiando en que así la formación macedonia se vería desorganizada y exhausta, convirtiéndose en una presa fácil para los soldados apostados en lo alto de la otra orilla. Finalmente, en el flanco izquierdo de la primera línea, cerca de la montaña donde el terreno resultaba inconveniente para la caballería, había menos jinetes presentes, principalmente medos e ircanos. La mayoría de los persas ocupaban la segunda línea. En el centro de sus filas, detrás de su mejor infantería pesada y junto a su guardia de caballería real, se encontraba Darío, situado en su imponente carro de guerra. A su lado estaba su hermano Oxatres y otros líderes militares. A ambos lados de Darío, en segunda línea, se situaron los infantes ligeros. Por su parte, la ventaja de Alejandro radicaba en la organización anticipada de su ejército, con pleno conocimiento de la ubicación de las fuerzas persas. Antes del inicio de la batalla, observó que casi toda la caballería persa se encontraba frente a su ala izquierda. En respuesta, Alejandro ordenó rápidamente que la caballería de Tesalia y Tracia, bajo el mando de Parmenión, se desplazara hacia el flanco izquierdo, posicionándola contra la orilla. Luego, dispusó a arqueros cretenses y peltastas tracios para proteger a su poderosa falange. Entre la falange y la caballería del ala derecha, colocó a los experimentados soldados de a pie y paspistas, comandados por Nicanor. Estos y paspistas actuaban como enlace entre la caballería, que cerraba los flancos, y la infantería fuertemente armada del centro. Esta función resultaba crucial durante la batalla, ya que los y paspistas tenían la responsabilidad de mantener la integridad de las formaciones de batalla de toda la línea y, al mismo tiempo, apoyar el ataque de la caballería. Finalmente, siguiendo la disposición habitual, el flanco derecho estaba formado por la caballería de los compañeros, entre los que se encontraba Alejandro. Detrás de la línea principal se encontraban las fuerzas agrianas, bajo el mando del general Átalo, acompañadas por un reducido contingente de jinetes y arqueros. Esta reserva estaba estratégicamente dispuesta en forma de guerradura al pie de la montaña, mientras que en las colinas, Darío había desplegado una fuerza de infantería con la intención de flanquear a los macedonios. Además, la segunda línea macedonia estaba compuesta principalmente por hoplitas griegos, con alrededor de 1.500 peltastas protegiendo los flancos. Entonces, con los dos ejércitos formados y enfrentados, bajo la lluvia persistente, comenzaría la batalla de Isos, un enfrentamiento que marcaría un punto crucial en la historia de Alejandro Magno y su campaña militar en Asia Menor. Alejandro fue el primero en ordenar el avance de sus fuerzas, desplegándolas en toda la extensión de la llanura. Su primera maniobra consistió en enviar a la caballería ligera y a la peonía del flanco derecho, acompañados por los soldados agrianos, hábiles en terrenos montañosos, con el objetivo de expulsar a la infantería persa que se encontraba posicionada en las alturas. De alguna manera, consiguieron dispersar a los persas de la colina, pese a la aplastante inferioridad numérica y a la desventaja del terreno. Un grupo de persas regresó a sus líneas en el frente y otro se refugió en las alturas. Por este motivo, Alejandro dejó a los agrianos para controlarlos. Darío, al percatarse de que el terreno más llano favorecía el empleo de su caballería pesada, decidió trasladarla hacia su ala derecha. Por su parte, Alejandro ordenó a dos escuadrones de la caballería de los compañeros reforzar su ala izquierda, con el fin de contrarrestar el desplazamiento de esas fuerzas adversarias. Entonces, los persas reaccionaron atacando con la caballería de Navarzanes, cruzando el río y atacando el lateral izquierdo macedonio, liderado por Parmenión. Allí tuvo lugar una de las mayores exhibiciones de valor de la campaña, ya que la caballería tracia, Tesalia y de los compañeros, a pesar de retroceder, lograron mantener la cohesión, aunque no sin enfrentar dificultades. Como consecuencia de este retroceso, se formó un vacío en la línea macedonia que fue rápidamente cerrado por los peltastas griegos. Esto resultó en la creación de una bolsa donde quedó atrapada la caballería persa, acorralada con el río a sus espaldas y sin posibilidad de movimiento. Obligados a combatir como infantería, esta situación favoreció a los macedonios, quienes estaban más familiarizados con este tipo de enfrentamientos. Simultáneamente, los kardaques persas y los mercenarios griegos avanzaron, cruzaron el río y se encontraron con la falange macedonia, forzándola a retroceder. Temiendo un colapso inminente, se ordenó a los soplitas griegos reforzar las líneas de la falange. Alejandro, al percatarse de la situación, ordenó el ataque de los hipaspistas contra los inmortales persas, rompiendo su formación y obligando a una parte de ellos a retroceder. De esta forma, Alejandro logró que la infantería en el centro resistiera el embate persa. Al mismo tiempo, liderando la caballería de los compañeros y la peonía, Alejandro atacó a la caballería ircaniana, haciéndola retroceder. En el flanco costero, Parmenion, al mando de la caballería Tesalia y Ligera, junto a los peltastas, comenzó a presionar a la caballería de Navarzanes, la cual se hallaba atrapada y con movilidad reducida, logrando así su repliegue. Al mismo tiempo, la falange macedonia logró reorganizarse y ejercer presión sobre los cardaques y los soplitas griegos, forzándolos a retroceder también. En el flanco derecho, los macedonios lograron romper la formación persa, lo que provocó su primera retirada. Con la brecha abierta, Alejandro se situó al frente de sus leales compañeros y la caballería real avanzó rápidamente, sembrando muerte y confusión a su paso. Una vez rebasado el flanco de la primera fila persa, Alejandro lideró personalmente a sus jinetes, maniobrando entre las líneas en dirección al corazón del ejército persa, donde se encontraba Darío. Esta audaz acción tomó por sorpresa a todos en medio del caos de la batalla, pues nadie habría imaginado que dirigiría su ataque hacia ese punto. Sin embargo, ante la aproximación de Alejandro y al ver que sus fuerzas retrocedían en todos los frentes, Darío viró su carro y huyó del campo de batalla. Sin dudarlo, sus nobles escaparon tras él, dejando al ejército en mitad de un encarnizado combate. Cuando el terreno se volvió demasiado inestable para su carro, Darío lo abandonó, junto con su equipo, y prosiguió la huida a caballo. La visión del gran rey en fuga precipitó la huida de los persas. Alejandro inicialmente planeaba perseguir a Darío, pero la cercanía del anochecer y el riesgo de dejar la contienda sin resolverlo llevaron a reconsiderar, decidiendo brindar apoyo a las fuerzas que habían avanzado más allá de las líneas persas. La confusión reinante entre los persas los llevó a una desbandada desordenada, desencadenando una retirada caótica. Los macedonios aprovecharon la situación para perseguirlos implacablemente. La persecución desató una carnicería que infligió una pérdida devastadora a las fuerzas persas. Solo se detuvo con la llegada de la noche, momento en el cual cesó la persecución de los persas. La batalla de Isos se erigió como una victoria determinante para los macedonios, señalando el inicio del declive del poder persa, que perdería definitivamente todas sus posesiones en Asia Menor y su acceso al Mediterráneo. Además, marcó la primera vez que el ejército persa, bajo el mando de su rey, fue derrotado en combate. Aunque las estimaciones difieren, se cree que alrededor de 7.000 soldados macedonios perecieron en la batalla, junto con aproximadamente 20.000 persas. Sin embargo, las fuentes originales ofrecen cifras más bajas para los macedonios, reportando solo 450 bajas y cifras exageradas para las pérdidas persas, con 90.000 soldados de infantería y 10.000 jinetes. La magnitud de las bajas persas fue tan abrumadora que Alejandro y sus guardias, durante la persecución de Darío, se encontraron con una grieta que atravesaron sin dificultad, cabalgando sobre los cuerpos de los persas caídos, cuya cantidad era tal que llenaban completamente la brecha. Además de las significativas bajas en sus filas, los persas también lamentaron la pérdida de varios de sus más destacados oficiales. Entre ellos se encontraba el sátrapa de Egipto, Sabaces, quien valientemente cayó protegiendo a Darío durante el embate de Alejandro. Otros que perecieron fueron el sátrapa de Cilicia, Arsames, y Bubaces, un noble persa. Asimismo, figuran en la lista el sátrapa de Frigia, Aticies, y el noble persa Reomitres. Es importante destacar que estos dos últimos ya habían enfrentado a Alejandro anteriormente, participando en la batalla del Gránico. Al concluir la batalla, los vencedores saquearon el campamento persa. En medio de estos saqueos, descubrieron una lujosa tienda donde se encontraban varios miembros de la familia de Darío, quienes lo acompañaban durante la campaña como parte de su séquito real. En ese sitio, los macedonios capturaron a Sissigambis, madre de Darío, a Tatira, esposa de Darío, de quien se especula que podría ser también su hermana o hermanastra, y a sus hijos Barsine Tatira, futura esposa de Alejandro, Dripétis y su hijo Oco, quien tenía solo seis años al momento de su captura. Todos ellos fueron tratados con gran respeto y cortesía por parte de Alejandro, quien les aseguró que su enfrentamiento no era personal contra Darío, sino que buscaba conquistar Asia. A pesar de los intentos de Darío por negociar el regreso de su familia, nunca más se volverían a encontrar. Durante el saqueo del campamento persa, los macedonios también se apoderaron de tesoros valuados en unos 3.000 talentos de oro y plata, lo que les proporcionó financiamiento para la campaña y la capacidad de reclutar refuerzos para compensar sus pérdidas. Tras la derrota en Isos, el rey Darío III se percató de la amenaza macedonia y envió propuestas de negociación a Alejandro, las cuales fueron todas rechazadas. Una vez asegurado de que no existían amenazas tanto por tierra como por mar, Alejandro designó a Balacro, uno de sus guardias personales, como sátrapa de Cilicia, y encabezó la marcha de su ejército hacia el sur, en dirección a Fenicia. Su objetivo era eliminar cualquier base naval persa en el Mediterráneo antes de avanzar al este del río Eufrates. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!